¡Suscríbete! La receta era ensalada de escarola con tomate, ricota, pero vamos a cambiarlo por acelga. Entonces que conozcan la acelga. ¿Es una especie de lechuga? No, es una hoja con tallo, es diferente a la lechuga, ¿ves? Ajá. En Europa se consume mucho hervida con papas y aceite de oliva, pero nosotros no la vamos a comer cruda. El sabor es agradable, no, no. ¿Te atreves? Sí. A ver, defínalo. A ver a qué le sabe. ¿Cómo se llama? Acelga. Me sabe a la hoja de jocote. Ok, rico, ¿verdad? Ay, difícil para los que nunca hemos comido hoja de jocote. ¿De verdad? Sí. Ay, es que yo me... Pero verdad que está rico el sabor. Es rica textura también. Sí. ¿Usted ha comido hoja de jocote? La escarola es amarga, esta no. Me sabe a trébol, cuando no se come recién. Eso, a mí me sabe a trébol también. ¿Verdad? Ese es el sabor, ese. A mí me sabe a trébol. Hoja de jocote nunca he comido. Tiene un amargo. Sí, pero muy leve. Si hubiéramos usado escarola, sí hubiera sido mucho más amargo, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a usar acelga. Mientras hago eso, toma, aquí les mandaron un regalito para chinearlos. Una burrata. ¿Una burrata? Una burrata. ¿No me emburro si la como? No, 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 es burro. No, es una burrata. Es una burrata. Es un queso mozzarella relleno de queso crema. Es mozzarella de búfalo. ¿Ah, sí? Mozzarella relleno de queso crema. Sí, de búfalo. Es como una bolsita. Sí, como una bombita. ¿Y qué parto? Lo que quieras, donde quieras. Pártalo. Usted solo pártala. No va a explotar, eso tenga la seguridad. Sí, parece que... No, no, no explota, es espectacularmente delicioso. O sea, yo soy la mujer más feliz del mundo cuando... Como eso, probalo. ¿De verdad? Sí, de verdad, es fuera de serie. De hecho, el queso ricota que vamos a usar hoy es de búfala. Que soy muy feliz de que ya conseguimos productos de búfala en Costa Rica. ¿Está ricota? Está ricota. Chiquísimo. ¿Está? Es de búfala. Se llama aquí en la cámara, por favor. Es acá, ¿verdad? Desde allá. Sí. La textura del queso de búfala es totalmente diferente, mucho más cremoso. Ok. Entonces, a esto le vamos a agregar... Dame un sustituto de ese queso que sea de vaca. Hay ricota de vaca. Ah, bueno, bueno, ok. Sí, 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 o sea, enténdeme, normalmente lo que se ha conseguido en Costa Rica siempre ha sido de vaca. Ah, ok, ok. Yo digo que soy muy feliz porque últimamente se está consiguiendo productos de búfala, entonces yo soy la mujer más feliz del mundo, pero lo conseguís. Es más, puedes usarlo con queso cottage. Ok. Si quieres hacerlo con ricota, el queso cottage es una buena opción, ¿verdad? Perfecto. Entonces, vamos a usar salmón ahumado, que son 100 gramos de salmón ahumado. Déjalo ahí, ¿qué te hiciste nada más para qué? Ajá. Y ya está picadito. Ok, si no quieren salmón, pueden utilizar la trucha ahumada, ya la están haciendo ahumada y es muy buena. Ok. Entonces, vamos a poner el salmón con el queso, le vamos a agregar cinco hojas de albahaca picada. El albahaca es delicioso. Espectacular. Y con este queso, vamos a agregar, gracias Adri, le vamos a agregar un poquito de sal, dos cucharadas de aceite de oliva y vamos a agregarle un poquito de pimienta. Facilito y rapidito. Como todas son, tan, tan. Sí, vean, el objetivo de esta semana ha sido darles a ustedes variedad de ensaladas, ¿verdad? Para que varíen. Sí, es cambiar, es conocer cosas nuevas. Claro, lo otro que, de verdad, yo creo que le dijiste un día de estos, el hecho que uno es como a comer ensaladas, a veces sí, uno lo enriquece por el sabor, con el aderezo, qué sé yo, entonces a veces la gente confunde que estamos poniendo todo el mundo esa dieta y no, o sea. Te lo pongo así, no todas las ensaladas adelgazan y todos los postres engordan, o sea, es que no se puede generalizar, ¿verdad? Porque hay postres de postres y ensaladas de ensaladas. Entonces la idea es que nos llene, yo creo que una ensalada de estas con tomate, el queso, el salmón. Es un almuerzo. Es un almuerzo. Sí, claro. Perfectamente. Es un rico almuerzo. Ahora, la selga es algo que no es muy común, que se está empezando a ver, probémosla. No digamos que algo no nos gusta si no lo probamos primero. Sí. Ahora. Yo tengo tal vez como unos tres, cuatro años de comer arugula. Ok. O la arugula. ¿La vamos a usar el viernes? Me gusta muchísimo. ¿Sí? Es también como amarguita. Es amarguita. La arugula es amarga, la vamos a usar el viernes. De hecho, se le considera que tiene propiedades antrodisiáticas. No. No me digas. Perdón, perdón. Con razón. Todo el mundo con razón te gusta. Con razón me gusta. Acabas de descubrir que es espectacular. No, no, con razón. Es espectacular. ¿Sí? Sí. La arugula. Hay una receta que yo probé en Italia. Ajá. Y es un bistecón. Ajá. Como decirte que un lomo. Un cheletón. Un lomo con arugula encima y queso parmesano. No te imaginas. Con razón me gusta tanto. Es espectacular. Ya descubrí. Yo les voy a ver, pero vean. Sí, o sea. Perdón. Vean lo que ha hecho porque pusiste primero. Ok, puse una cama de acelgas crudas sin cocinar. Puse una rodaja de tomate. Le puse un poquito de pimienta. Y voy a ponerle un poquito de la mezcla que hicimos de ricota. Ok, digamos que la gente diga, ay no, yo a mí el salmón no me gusta. ¿Atún? Puede ser atún. Trucha. Ahora, puede ser que mucha gente diga, muy caro. ¿Verdas que no es caro? O sea, si vas a comprar el salmón entero, sí. Pero los 100 gramos no llegan a 3,000 colones. Ok. Si le sumamos el queso más la acelga, por 7,000 colones comen más de 4 personas. Y yo creo que no es un costo caro. No. Para probar algo diferente. Yo digo, atrévanse a probar algo diferente. No cuesta nada. Entonces vamos a ponerle esto acá. ¿Quién va a ser el primero? Edgar, yo creo. No, aquí démosle el beneficio a Walter. Ay, es que tiene... ¿Vos comes? Sí, ¿verdad? Salmón. ¿Salmón? Sí, ah, bueno, ok. Vamos con la lista de ingredientes mientras el señor Campos Moraga degusta. O vemos a Campos Moraga primero. Veámoslo. A ver, veámoslo. Veámoslo en la cara. El deleito. Todo Costa Rica se está viendo, así que por favor... Si le gusta, se le para el piruchillo aquí que tiene. Susténgaselo, sosténgaselo, ahora que... ¿Sí le gustó? Digno de que se le para el piruchillo. Y que no es rúgula lo que está, que no es rúgula lo que está jodiendo. Ey, Walter, Walter. Vamos a la lista de ingredientes. Ahí está, en pantalla. Se llama ensalada tricolor. Lleva dos tomates grandes. En vez de la escarola, que dice María que hay, pero es un poco complicado de conseguir, estamos utilizando... Acelga. Acelga. Es una hoja con cierto amargor. Entre tréboli, hoja de jocote. Exacto. Me sabe la hoja de jocote. En Guanacaste sí me entienden, porque en Guanacaste se comen hoja de jocote. 300 gramos de queso ricota. Está riquísimo. María utilizó queso ricota de búfalo, pero bueno, también hay derivado de la leche de vaca. 100 gramos de salmón. O puede sustituirlo por atún. 5 hojas de albahaca. 2 cucharadas de aceite de oliva. Y la sal y la pimienta al gusto. De verdad, de todo corazón esperamos que usted la pruebe. Se atreve... Se atreva... Estoy confundiendo los vocales hoy. Se atreva a hacerla porque, como dice María, es una opción para las ensaladas. Si usted quiere almorzar livianito y rico, la verdad es que es una muy buena opción. Yo necesito que voy a la probes. A ver si te da escalofrío. Es que a Walter es el piruchillo y a usted es el escalofrío. Entonces yo necesito hacerla así. La albahaca va adentro del relleno. Del tomate. O sea, el relleno de salmón tiene albahaca. Ah, ok. Pero lo de las hojitas de arriba, si te las quieres comer bien, si no, perfecto. No, me gustó. La verdad es que tiene un sabor muy agradable. Yo es que no como salmón, por eso es que no lo estoy degustando. Pero me imagino lo deliciosísimo que debe estar. Rico, ¿verdad? Rico. Sabor diferente. Y le puse tricolor porque si no fijamos son los colores de la bandera de Italia. Entonces estamos... Ah, qué bonito. Qué bonito. María, muchas gracias. La pueden localizar en su Facebook también. Sol del Mediterráneo. O si no. 2296-6719. En cuanto llego les posteo receta, les posteo foto. Perfecto. Pero déme chancecito a llegar. Y sus constas, muy activas. Sol del Mediterráneo en Facebook. Facebook. Sol del Mediterráneo. Eso es como un sol del Mediterráneo. Ay, muchas gracias. Así de especial. Y mañana vamos con ensaladilla, que es la ensaladilla andaluza de España. Que es papa, camarón y zanahoria. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, María. Un placer.